La herencia alemana es una vergüenza albina Me gustaría atravesarle el pecho como una jabalina Encendida en fuego y que se le quemen los senos Y que la punta de la jabalina también tenga veneno Para asegurar su muerte, porque aunque no se lo merezca Esta escuela tiene suerte y revive como los zombies Por eso después le voy a tirar con la combi de cuño En la garanta de cara a la desfigurada Ellos quieren contigo, pa' que se le vaya a los recingos Hay que darle una mano Así camine como hispano Hay que marchar de los zapatos Algo de la sierra Para avanzar a la postura Existente en la tierra Por ahí es un objetivo Usa pantalones ajustados para que se demarque El equipo de la negativa que usa mi objetivo ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡I love you! ¿Me quedan, brother? ¿Me quedan, brother? ¿Me quedan, brother? ¿Aquí? ¡Aguanta! ¡Aguanta!